Estamos hablando de colaboración estrecha entre la comunidad que está representada por Antioquia y el sector privado que representa la SAI, para que trabajemos conjuntamente por la sostenibilidad, para que seamos capaces de trabajar por la economía regenerativa y por los temas que realmente hacen que nuestra comunidad progrese y tenga futuro. Y nuestra comunidad tiene mucho que ver con el tema ambiente por la riqueza ecológica y natural de Antioquia. Y la SAI y Corantioquia Trabajando Unidos van a lograr muchas cosas muy importantes.